Julio Roberto Gómez había pesado el 7.85%. Este incremento del salario parece que no va a favorecer mucho a los colombianos y esperemos el pronunciamiento de estas organizaciones que habían solicitado algún incremento más para poder decir y convencerse de que este salario valía la pena. De todas maneras, habrá que esperar después de este pronunciamiento del gobierno en voz del ministro de Hacienda, cómo van a reaccionar las organizaciones respecto a esta alza que el gobierno ha dado para el salario mínimo del año 2013 que se avecina. Esta es la información desde aquí, desde la Presidencia de la República. Les estaremos informando en el noticiero de las 8 de la noche de Noticias Capital algunas reacciones de estas organizaciones respecto a este pronunciamiento. Sigan ustedes con más, por lo pronto, de Canal Capital Televisión Más Humana.